Música Ay mujer, la gente está diciendo por ahí Bueno a ver, a ver, contadme de que peña sois y por qué el desfile de peñas es lo más divertido de las fiestas de Fuenlabrada Porque es donde la gente mejor se lo pasa, donde un poco se libera de las preocupaciones Esto es muy divertido porque vamos toda la gente, nos lo pasamos muy bien Porque nos lo pasamos genial aquí Que nos lo pasamos muy bien Y en esto participamos, porque hay que participar en el pueblo Y con el pueblo Me miraste con ojos de gacera Cuando fui a visitarte en mis 600 Me pusiste cara de pantera Cuando viste a que coche también ¿Usted? La barbacoa Escuche, escuche, veo que viene muy bien preparado para el desfile de peñas Organizado, sobre todo organización ¿Qué me lleva en el carrito? Que no falte nada de... Sin alcohol, aquí el alcohol prohibido La cervecilla evaporada, ¿eh? Pero es sin alcohol Pero que no falten los refrigerios Y para los niños, naranjitas Y esto para que la gente vea lo que las peñas se involucran en las fiestas de Fuenlabrada Que es lo más divertido Totalmente Esto es un vuelco que hay cada vez más, más, más El público desde las azoteas echando agua, colaborando Esto es un sinfín Esto es lo divertido de la fiesta de Fuenlabrada Por supuesto, animación, animación y animación Y que no falten los Jariguay ¡Va! Gracias ¡Va! ¡Monta fina y de buena familia! Y vas durante todo el recorrido pidiendo agua Los vecinos, como verás ahí, te echan agua Los que no son vecinos también Y bueno, es una manera de, pues eso, de quitarte todo el estrés de todo el año ¡Legamos sangre y nos ponemos contentas! ¡Contenta! ¿Queréis un vasito de energía? ¿Queréis un vasito? ¡Venga! Vale, vale, vale Bueno, muy bien Lo más divertido de la fiesta Efectivamente Porque aquí es lo que hay, tío Lo más importante de las fiestas yo creo que es el desfile de peñas Que es donde se disfrutan realmente las fiestas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es lo más importante? Por la marcha que llevamos Por lo bien que nos lo pasamos Porque hay de todo un poco Pues perfecto, a pasarlo bien ahora, venga Muchas gracias Contadme de qué peña sois Y por qué el desfile de peñas de Fonlabrada es lo más divertido de las fiestas ¡Sumo de la peña de Miraflor! ¡La peña de Miraflor! ¡Miraflor! 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 Gracias.